Desde nuestro corazón, comenzamos a irradiar la luz de la diosa hacia cada uno de los puntos cardinales del planeta Tierra. Irradiamos luz de sanación para el planeta, para sus habitantes, para sus gobernantes. Pedimos la sanación de los recursos naturales de la Tierra, del aire, del fuego, del agua. Pedimos por la sanación de todos aquellos lugares del planeta que han sufrido heridas por las inclemencias del agua, de la Tierra, del fuego o del aire. Pedimos que se restaure el perfecto equilibrio de amor, luz, abundancia y salud para todo este planeta. Gaya, tu ser luminoso, adoramos, respetamos y acompañamos en este proceso de sanación para lo mejor de nosotros y de nuestro hogar, la Tierra. Gracias por ver el video.